Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de Martes de Buenos Aires, Argentina. Bueno, hoy les hablaré un poco acerca del origen del humano o de la humanidad. Sé que bueno, el humano, como hablamos en otros videos, no pertenecería a este planeta, sino que más bien podría haber sido implantado y bueno, o sea, a veces va, vente cierta incomodidad en el planeta. A ver qué dice Sputnik o qué dijo hace un tiempo la agencia rusa. Los expertos sugieren que no fue en la Tierra donde se originó la raza humana. Según la controvertida teoría, las bacterias que dieron inicio a la vida aparecieron en un lugar lejano del espacio y llegaron a la Tierra gracias al polvo cósmico, asteroides y meteoritos o la teoría de la panspermia. En el año 1998 los investigadores se mostraron perplejos al descubrir dos meteoritos antiguos que podían transportar componentes químicos asociados con el surgimiento de la vida. Esto permite que algunos estudiosos supongan que la vida puede haber aparecido y penetrado a la Tierra como si fuera una infección interestelar. Así, el experto en evolución, Erick Silver, tiene su visión extraordinaria de la aparición de los humanos en la Tierra. Según él, fueron los extraterrestres los que llevaron la vida a la Tierra hace decenas de miles de años. El científico está seguro de que los humanos no eran capaces en absoluto de habitar el planeta por su propia cuenta, según cita el de IESA. Los humanos son supuestamente la especie más desarrollada de la Tierra. No obstante, están extremadamente mal adaptados al medio ambiente terrestre. Les puede perjudicar la luz solar y muchos alimentos de origen natural están absurdamente expuestos a enfermedades crónicas, explicó. Entre las pruebas de que los humanos no estemos bien adaptados al planeta, el científico destacó el complicado proceso del parto. Además, el investigador explicó que los problemas de espalda surgen debido al hecho de que la vida se originó en un lugar con una menor gravitación. Silver admitió que es poco probable encontrar a una persona saludable en la Tierra. 100%, ¿no? Y agregó que la Tierra precisamente conviene a los humanos solamente de una forma aproximada y podría ser simplemente una cárcel galáctica. La Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parecemos ser una especie violenta que está aquí para aprender a comportarse con Clujo. Y también hay teorías, que eso hablaremos en algún otro video, sobre el agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es este extraño elemento, podría decirse, ya que tampoco pertenecería inicialmente al planeta Tierra? Así que, bueno, recordemos esa última frase. Si quieren, está en el sitio Sputnik y, bueno, tiene un par de años, pero es tan actual que hoy en día, incluso, bueno, habemos muchos y muchas que nos preguntamos de dónde viene el humano y, bueno, la humanidad y por qué también Darwin. O sea, jamás pudo encontrar el parche entre el simio, podría decirse, y el humano en su teoría de la evolución. Así que nos deja pensando. Y, como dije, recordando esta última frase que dice, la Tierra podría ser un planeta prisión, ya que parecemos ser una especie violenta que está aquí para aprender a comportarse. Así que, bueno, a reflexionar al respecto, el humano o los humanos, bueno, somos más de lo que nos enseñaron desde que nacemos prácticamente. Y, bueno, también, a medida que vamos creciendo, en el colegio y demás, y hay teorías y hay historias que, bueno, ya se están desmoronando y están apareciendo las historias verdaderas o reales. Y, bueno, a seguir investigando al respecto de los orígenes de la humanidad. Que estén muy, pero muy bien, que tengan un excelente martes. Y será hasta el próximo video. Adiós. Adiós.